Por donde sea, pero con a Adrián Marcelo, gracias por apoyar también a... No, compadre. Tú me dijiste que no estabas haciendo tan... No sé por qué me lo satanitan tanto, si querés... Pues no sé. Pues ya me he perdido para que ya te suelten tantito a ti, que te traen a ti de... Bendito Cristo, ¿sabes qué? Yo se lo decía a Gaby, cuando empezó a agarrar vuelo la cotorriza, los empezaron a cancelar a ellos, yo descansé bien cabrón. Y luego volviste a... Y luego otra vez me agarraron y ahorita traen a Adrián Marcelo, entonces dije, bueno, fue como en las luchas de te toca, güey. Déjenme descansar tantito. Sí, también reciban caca. Sí, güey, sí está... ¿Sabes qué creo que es? Porque es un programa de televisión y la gente de la televisión no están acostumbrados a las cosas que decimos en YouTube. Claro. Si comparas La Casa de los Famosos con cualquier programa de televisión, son unos vulgares, hijoputas, racistas y clasistas, pero comparado con lo que hacemos en YouTube también nenas, güey. Bueno, quiero que vean el último programa de... Hablamos de Universo, sí. Hablamos de una mujer que grabó a su mamá teniendo sexo con el ex de ella. Y yo le pregunté a la chava, oye, ¿dónde compraste sus zapatos, Andrea? Me lo regaló mi mamá mientras la cogía a mi ex novio. Y yo, guau, 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 guau. Le dije... ¿Qué te grabara tu mamá cogiendo? Apoyándole al buen Adrián Marcelo, que lo queremos un chingo y que va a salir bien todo. ¿Ya cuándo sale? Pues yo creo que... ¿Cuántas semanas más para que termine lo del contrato? No, no, no sé, no. No, yo creo que en un mes. Pero mira, La Casa de los Famosos no la ganan los hombres. No la ganan los hombres. Los villanos no la ganan. ¿Por? Así es esto, güey. Sí es México. Pero no se te hace curioso, güey. Siempre ganan puras mujeres. Bueno, sí es cierto, sí ganó uno. Una vez sí ganó un vato. Yo vi una vez que ganó una morra, pero se pasa de ver. ¿Sabes qué? Hay algo que no entiendo que... Digo, la banda aquí pues apoya a Adrián Marcelo, obviamente. Está viendo este programa. Pero me llama la atención cómo la gente se gancha, odia a alguien y dice quiero que lo saquen. Y dices, va, ¿has pensado qué pasa si sacas a todos los que provocan conflicto? Si quitas a todos los polémicos, ¿qué te queda, güey? La casa de los ositos cariñositos. La casa de la armonía. Sí, o sea... Hola, ¿cómo estás? Entiendo... A ver, yo no quisiera Adrián Marcelo en ese plan en mi casa, güey. Si cagando el palo haces que es... Vete, güey. Pero en un programa dices, cabrón, pues yo quiero emoción, la madre. Imagínate la casa de la famosa sin villano de que tos. Sin villanos, güey. Hoy hice huevos. ¡Ay, qué rico! Necesitamos un huequeo. No hay que nominarnos a nadie. Sí. Yo me nomino solo. Sí, no mames. No, no. No, esto viene desde Big Brother. Claro. ¿Quieres una mapacha? ¿Quieres una negra? Está bien verga eso, güey. Es cierto que veías a Big Brother y luego de repente estaba... Me imagino así un pato desayunando y luego la mapacha... Yo me puedo coger a quien quiera y le puedo chupar los huevos a quien quiera. Pues dices tú, ganó Rocío, que era la mera chingada. Es de aquí, ¿no? Sí, era que... X. Y el palo Zambrano ahorita... También ganamos la... En ese año también ganamos la academia con esta... ¿Mariana? No recuerdo. La que ganó la academia en primera generación. No fue Jair, ¿no? No, Jair quedó en segundo. No, Toñita. Ah, Miriam. 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 Es que es la letra... Normalmente ganan las mujeres, pero bueno. Sí. Copa.